Juan, para Más Deportes San Juan, felicitaciones por la medalla dorada con la selección argentina de básquet 3x3. Me imagino, bueno, mucha felicidad por haber logrado el objetivo, ¿no? Sí, es algo increíble, difícil de explicarlo todavía, pero bueno, vamos a disfrutar al máximo. Si tenés que hacer un análisis del partido de semifinales del día de hoy, la misma final, ¿cuál es el análisis del encuentro? Obviamente con los resultados que se dieron. Ah, creo que fue una locura, luchamos todos los partidos, dimos todo lo que tenía, así que lo tenemos más que merecido. En el semifinal, cuando casi nos caíamos, nos fuimos a levantar y bueno, logramos final de esta manera. Bueno, y tuvieron una multitud que los acompañaron todos los días, en todos los partidos. Sí, la verdad que fue una locura la cantidad de gente que vino y nada más que agradecido por eso. Bueno, este deporte en sí es un deporte, obviamente, está relacionado con el básquet, pero el 3x3 hace una novedad justamente en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo lo ven ustedes, sabiendo que mucha gente se ha acercado y capaz que se empiece a interesar en este deporte? Sí, la verdad que es una incentivación para los que conocen este deporte. Acá no se practica de manera profesional, pero bueno, incentiva a los chicos de que jueguen al básquet y que en un futuro puedan practicar también esta modalidad. Bueno, Juan, para Más Deportes San Juan, estamos muy contentos porque representaste a la provincia de San Juan y obviamente que los vas a celebrar esta medalla con la familia y también con toda la provincia, ¿no? Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Juan.